Yo simplemente me he enfocado en poder devolver lo que Dios me ha dado en gratitud. No estoy buscando fama, simplemente estoy tratando de poder acercar más jóvenes a ser a través de mi música. Ese es mi único objetivo. De verdad que no tengo palabras para expresar lo que siento por mi pequeñita Miranda. ¿Verdad que canta bonito en el Señor? Se va a escuchar en Panamá, en la JMJ, Jornada Mundial de la Juventud 2019, allá con el Papa Francisco. Dura y sin mancha, en ti abrito la palabra que Alberto encargó. Oye, la, 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 la.